Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones, comentar y hacer clic en el botón me gusta para apoyarnos. Estamos aquí con una nueva noticia. La madre de Alil Brahim Ceyhan no quiere a Sla Turkolu como su novia. Aquí están los detalles. Julia dijo que no quiere una novia tatuada. ¿De dónde vienen estos rumores? No olvides ver nuestro vídeo hasta el final para obtener información sobre el tema. Sla y Alil, a quienes conocemos con la serie Emanet, fueron amados por todos. Porque son muy armoniosos y sus energías se reflejan muy bien en la pantalla para los fanáticos. Alil y Sla van hacia una unión feliz. Según las noticias de los últimos días, han surgido rumores de que la madre de Alil Brahim Ceyhan, Julia Ann, no quería una novia tatuada. Le informaremos sobre este tema. Las familias, Sla Turkolu y Alil Brahim Ceyhan, se llevan muy bien entre sí. Sentimos la necesidad de decirles que tales rumores no son ciertos, estas noticias son fabricadas por antifans. Alil y Sla Guzel viven juntos. Pronto te darán buenas noticias. Queda muy poco tiempo para esto. No creas las noticias negativas. Alil y Sla Happy. ¿Qué opinan sobre este tema? Puede compartir sus pensamientos con nosotros en la sección de comentarios. Adiós.